Tres peligrosos marcas de esos que se caracterizan por ubicar a sus víctimas en las afueras de los bancos o también incorporarse como injertos a otras bandas, cayeron esta semana. Dos de ellos participaron activamente, dos sonados asaltos a mano armada, primero a un casino, luego a un conocido banco. ¿Historias con final feliz? No necesariamente, tal como lo verán en el siguiente reportaje de Julio Chukitaipe y Cristian Loaiza. La extrema violencia de los peligrosos marcas, sembrando el terror en todo Lima. Más de ocho, bien. ¿Todos encapuchados? Son pasamontañas. Armas largas he tenido, fierro largo. Seis mil soles me han robado a mí. Conocidos delincuentes, poseedores de un amplio historial de denuncias, injertados en bandas criminales. Urbanización del Rosario, en el distrito de San Martín de Porres. La policía nos acaba de confirmar que han intervenido a dos de los integrantes de la banda, que el pasado jueves asaltaron el banco de crédito en el distrito de Comas. Nos confirman que el cabecilla de esta organización está aquí, en esta camioneta. ¿Cuál es tu nombre? Santo Negra. ¿Has entrado al banco? Con atirrín. Delincuentes que, sin reparo algún, narran con lujo de detalles los blancos favoritos, en su cobarde modalidad de asalto. ¿Cuáles son los bancos que van a hacer cuentas aquí? Los bancos de crédito y los bancos de metal. ¿En qué inscritos? Están en el barranco, en su río, en el sur. Porque no le maten, en un solcónico. Pese a esta confesión realizada frente a los agentes de robos de la dirinca, increíblemente, un fiscal dejó a este delincuente en libertad. ¿Quién es? José Ernesto Bazán Bazán. Era uno de los marcas más buscados para nosotros. Todo el esfuerzo desplegado, toda la inteligencia, toda la logística, ahora los hombres, para poder capturarlo. Y que le den libertad nos causa indignación, más que todo. Esta noche, en Panorama, imágenes exclusivas de la captura de dos peligrosos asaltantes, en cuyo poder se hallaron armas de fuego, granadas y una decena de chips y celulares. Los mismos que el pasado 31 de agosto, sembraron el terror, en este casino, con fusiles de guerra. La alucinante historia de como un avesado delincuente, detenido el pasado 26 de noviembre, fue liberado por un fiscal, apenas dos días después, y hoy se encuentra en las calles de Lima. José Ernesto Bazán Bazán, del que acabamos de hablar, que es un avesado asaltante, ¿está libre? En estos momentos se encuentra en libertad. 31 de agosto pasado, las cámaras de seguridad, desde casi no ubicado en la ciudad de Huacho, captan el preciso instante en el que Teodoro Mendoza Tolentino, alias Negro Atirrindo, armado con un fusil de guerra y cubierto con un pasamontañas, ingresa encabezando el asalto. Unos segundos después, las cámaras captan a dos delincuentes más, que les golpean y reducen al policía, que custodiaba este casino. Fueron minutos de tensión, en los que la violencia desmedida de estos criminales quedaba registrada en video. De pronto, el rostro de uno de los delincuentes queda al descubierto. Se trataba de Santos Neira, un conocido asaltante para los agentes antirrobos. Acá está, el despachín, el sujeto que hemos visto debajo, ya ha sido detenido con anterioridad. Desde este asalto en los que la banda criminal se llevó más de 23 mil soles, su captura se volvió una prioridad. Dos meses después, exactamente el pasado jueves, estos mismos delincuentes protagonizaron otro asalto. Esta vez, en una agencia de un conocido banco, en el distrito de Comas. Esta agencia ha sido asaltada por ocho delincuentes que se dieron a la fuga. Tras el asalto, los delincuentes abandonaron esta camioneta en una calle contigua. Al interior dejaron también un arma de fuego. El robo que ha sucedido es la modalidad de cajoneo, porque no ha tenido tiempo para poder afectar la bóveda. Sin embargo, la suerte de estos avesados marcos estaba a punto de terminar. ¡Puera, puera, puera! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A la esquina, a la esquina! ¡A la esquina, a la esquina! La velocidad del operativo era vital. ¡Allá ha salido uno, dice! ¡Corre a la esquina, pe! ¡Allá ha salido uno, a la esquina! Tras una espectacular persecución, los agentes logran al fin reducir a los peligrosos injertos del cono norte. ¡Para allá! ¡Mosca por acá, mosca por acá nomás! ¡Ahí nomás! ¡Cierra ahí! ¡Sí! ¡Cierra ahí nomás! ¡Oh, por atrás! ¡Por atrás, por atrás! ¡Espera, espera, espera! ¡Suele, suele, suele! ¡Vale, dale, dale! ¡Suele, suele, suele! ¡Suele, suele, suele! ¡Ahí está! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Acá! ¡Acá! ¡Aún! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! Urbanización del Rosario, en el distrito de San Martín de Porres. La policía nos acaba de confirmar que han intervenido a dos de los integrantes de la banda, que el pasado jueves asaltaron el banco de crédito en el distrito de Comas. Nos han confirmado que los dos delincuentes, entre uno de ellos, el cabecilla de esta organización, están ya detenidos. Uno, como vemos aquí, a bordo de este vehículo. ¿Qué tienes que decir? ¿Entraste al banco el día jueves? ¿Eh? ¿Por qué están detenidos? 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 ¿Has entrado al banco? ¿Por la tirrín? ¿El día jueves? Sí, por la tirrín. ¿En Comas? ¿Cuál es tu nombre? Santo Negra. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Taxé a mi casa. Ahí estaban, el cabecilla de los injertos del cono norte, su brazo derecho, reducidos por la policía. ¿Tu nombre? ¿Estás metido al banco de crédito el jueves? Ah, sí. ¿Ah? Sí, 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 sí. ¿De dónde eres? No, no. ¿De dónde eres? Provisión, no. ¿A qué te dedicas? Pescador. ¿Pescador? Llegan conocerse. Sin embargo, fue la propia esposa de Santos Neira, alias Pachín, la que confirmó el estrecho vínculo entre ambos delincuentes. ¿Desde qué tiempo está viniendo el conocido como Teo acá? Hace 15 días. ¿Ah? Hace 15 días. Hace 15 días. Habrá venido unas 5 o 6 veces acá a mi casa. ¿Sale con su esposo a... a calidad? Hoy día. Hoy día recién han salido juntos. O sea, hoy día han salido de acá. Inmediatamente, los agentes registran cada rincón de la casa de Santos Neira. Esta es una de las habitaciones. Acá vemos corte superior de justicia de Lima Norte, sujeto Santos Rogelio Neira Urquiaga, comparecencia restringida. Acá está, este sería uno de los delincuentes que ha sido intervinido. Diversos chips, 8 celulares, una cámara de fotos. Esto sería con lo que estos delincuentes amarran a sus víctimas. Esto se pone en las muñecas cuando entran al banco para neutralizar a los miembros de seguridad. La ferocidad de Teodoro Mendoza, alias Negro Atirrín, quedó demostrada cuando en el año 2011 intentó asesinar a un miembro de construcción civil en Guaral. Solo un año después fue detenido, acusado de robo agravado. 23 de octubre del 2013, el empresario textil Jaime Díaz Paredes era asaltado por los injertos del Coro Norte en una calle de los Olivos. A la cabeza de estos delincuentes que se llevaron más de 100 mil soles, Santos Neira, alias Pachín. Se han descendido del vehículo tres sujetos armados con pistola, entonces yo ya no he tenido nada que hacer. Con el susto he abierto la puerta y ellos han ingresado por las dos puertas. ¿Puedes dar la plata o te matamos? Pero yo no hablaba nada porque me quedé, hasta de la plata me olvidé. Este delincuente que sin pudor alguno narra con lujo de detalles la forma en que asalta a sus víctimas. Es José Ernesto Bazán Bazán, detenido por la policía el pasado 26 de noviembre. Diversas mujeres convertidas en las víctimas predilectas de este criminal, siempre con violencia y alevosía. La modalidad con la que este criminal marcaba diversos bancos, narrada ante los agentes antirrobos. ¿Cuáles son los bancos más frecuentes tú? Banco de crédito y banco de crédito. ¿En qué crédito? Estaban en el barranco, un sorbio, un sorbio, porque en lo demás hay muchos cuantos. Sin reparo alguno, sin clemencia, es la modalidad empleada por este delincuente que fue detenido con un arma de fuego. ¿Quién es José Ernesto Bazán Bazán? Era uno de los marcas más buscados para nosotros. Pese a haber confesado sus diversos delitos y detallar la forma en la que con suma violencia asaltaba a diversas mujeres y jubilados en la puerta de los principales bancos de Lima, Bazán Bazán fue liberado por orden de la doctora Alenza Alerticón, fiscal provincial de Villa María del Triunfo, tal y como se detalla en este documento. Todo el esfuerzo desplegado, toda la inteligencia, toda la logística, ahora los hombres, para poder capturarlo y que le den libertad nos causa indignación más que todo. A un lado la espectacular persecución que permitió detener a dos peligrosos integrantes de la banda criminal, los injertos del cono norte. Al otro la confesión en video de un abezado delincuente, el mismo que se había convertido en el terror de los clientes de diversas agencias bancarias en todo Lima y que hoy, pese a la serie de evidencias en su contra, se encuentra en libertad. Una muestra de cómo los denodados esfuerzos por capturar a diversas marcas muchas veces se frustran debido a la inoperancia de jueces y fiscales. Allá ha salido uno, dice. Qué tal frustración, ¿verdad? Tal como ustedes lo vieron. Espectacular, operativo, extraordinaria, captura, confesión de parte. ¿Y todo eso para qué? Para que una fiscal de Villa María del Triunfo termine dejándolo en libertad, en este momento suelto, para seguir delinquiendo como marca. A tener cuidado, cualquiera de nosotros puede terminar siendo la próxima víctima de este tipo. Y así, todavía se espera que solamente se culpa la policía, los que cumplen con su deber y, sin embargo, los fiscales, como esta señora, terminan dejando en libertad. La verdad, indignante. Una cosa más, tengo que hacer una aclaración. Nosotros vimos en el reportaje de Vicky Zamora, este experto en defensa civil que la acompañó, pues bien, se trataba del señor Jorge Molina, comandante del Cuerpo de Bomberos. Aparentemente habían puesto Carlos, lo cual fue un error. Es Jorge Molina, aclaración hecha. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero regresamos más adelante con un reportaje sobre la captura de un estadounidense aquí en Lima, que era la cabeza de una red de pedofilia que contaba con el apoyo de peruanos. Ya volvemos. Lo conocen como la bestia. La perversidad de este hombre no tiene límites. Pequeños que aún no tienen uso de razón, eran explotados sexualmente por él y los ofrecía a sus potenciales clientes. Hemos logrado rescatar a una menor de 4 y otra de 7 años, que estaban siendo ofertadas. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Cuidado. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¡Gracias!